La Unidad de Protección Civil de Pánuco está lista para hacer frente a contingencias climatológicas. Se estima que más de 50 perturbaciones atmosféricas podrían impactar la zona norte de la entidad. Es por ello que se cuenta ya con material humano y equipo disponible para hacer frente a los fenómenos naturales. Carlos Arturo Canales Sánchez, director de Protección Civil, dio a conocer lo anterior y precisó que cuentan con el apoyo de la Secretaría del Ramo a nivel estatal. El jueves pasado estuve en Boca del Río, Veracruz, estuve ahí en una reunión del Consejo de Protección Civil, el primer Consejo Ordinario de Protección Civil en Boca del Río. Estuve ahí con el secretario de Protección Civil y el ciudadano gobernador del estado de Veracruz para saber cuántos fenómenos hay para esta zona y el porcentaje que nos indica. Hay un porcentaje de 56 puntos de golpe de estas tormentas. ¿Están en alerta y suficientes albergues? Hay suficientes albergues. Ahorita andamos checando todo lo que es las compuertas alrededor de Pánoco. Estén en buen estado. Noticieros Canal 26.